Luego de seis meses y con el orgullo de haber cumplido con éxito una nueva etapa en sus vidas, 77 jóvenes del programa Aprendices 2010 llegaron hasta el Hotel Prat de Iquique para participar de la ceremonia de graduación de la cuarta versión de dicho programa. La iniciativa que les permitió especializarse en las áreas de mantención planta, mantención de exhibición y operación mina, forma parte de un plan de gobierno a través de CENSE que es financiado con recursos de Coyahuasi y que cuenta con el apoyo de INACAP como organismo técnico capacitador. En la ceremonia, los egresados escucharon atentamente a Alfredo Maldonado, Superintendente de Relaciones Laborales y Administración, quien les agradeció y felicitó por el esfuerzo puesto en el proceso de aprendizaje, señalando el orgullo que siente nuestra compañía por cumplir con sus compromisos de aportar con el desarrollo de la región. Igualmente, la Vicepresidencia de Recursos Humanos reconoció a los maestros guías que con esfuerzo y dedicación entregaron sus conocimientos y experiencia para hacer más grata y valiosa la formación de sus pupilos. Me gustó de todo esto los conocimientos que se me impartieron, tanto acá en INACAP como en Coyahuasi a través de los maestros guías. Quería agradecerles por la oportunidad que se me dio, porque son muchos los jóvenes que postulan y no todos quedan, así que hay que aprovechar esa oportunidad y no dejarla pasar. Lo importante de este programa fue entrenar a los jóvenes en los valores de la compañía, los valores de la compañía y especialmente en seguridad, en seguridad y traspasar todos los conocimientos que nosotros hemos querido durante estos 14 años a estos jóvenes y que se lo lleven a la vida laboral y enseñarles a ellos que lo más importante es trabajo en equipo. Desde que se inició el programa, 228 han sido los jóvenes que han logrado capacitarse, muchos de los cuales se encuentran actualmente trabajando en las distintas faenas de nuestra compañía.